Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Mucha! ¡Tú cargamos! ¡Un casco! ¡Tirioso! ¡Pues nota! ¡Lleva un Vulcan de esos caritos! ¡Pues hijo de puta! Se dispara con el pavo, ¿no? ¡Uh! ¡Llévatela acá y quiere! ¡Mira el que le dispara yo! ¡Caleko Torcho y casco Torcho! ¡Claro! 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 ¡Está volando, estoy! ¡Aquí fue! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Isted me hace mucho tiempo! ¡Sí, me he loco! ¡Se da volando! ¡Es un malo casi! ¡Ay, no sé! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está apuntando para la antena que hay aquí, Kike. Ahí por la rampa y eso, dice parking. Por supuesto, esto ya lo ha ido. ¡Aquí hubo! Disparos enfrente, ¿eh? A la izquierda, pega el muro, Kike, ¿lo ves? Pega el muro. Allí. Le está la antena. Esta que tenemos enfrente, ¿lo ves? ¡Joder! Kike, la antena tenemos enfrente. Sí, lo pego, lo pego, lo pego, lo pego. ¡Tío, que tiene no que pegar, tío! ¡Fuerto! ¡Tío, pero que tiene no que pegar, tío, cojones! ¡Ha desaparecido! Ya ha salido, ya ha salido. Apuntada para la derecha, ¿eh? O sea, apuntada para la otra antena. Apunta para allá, tío. ¡Sí, señor! Mira el arca. Sí, sí, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué? ¿Tienes una mirada al fondo con la mirada de la capilla? Por supuesto. Ni nada, ¿eh? Nada, tío. Ni derecha ni izquierda, tío. Ya venid, hay que ir aquí a la derecha, puede ser, tío. Aquí a la derecha, ¿veis que está el tech al fondo? ¿Y la voy? Por detrás del muro no veo nada. Venga, ya sabemos dónde está. A la cara de nosotros lo parece, tío. Para aquí a la izquierda del muro de la escala mecánica No está Como no esté dentro Yo no he hecho él Vale, yo he hecho él Si caí el tío Creo que está en la derecha Lo veo, lo veo Lo he metido para dentro Para la derecha Vale, está dentro de la sala Vale, tío He tirado piña He tirado piña, ¿eh? Dalo que tiene la piña No lo va a alcanzar Sigue dentro, ¿eh? El hijo de puta Ahora entra la piña Cuidado Otra No, se está echando vaselina Piña, piña, piña Piña Me dispara, está dentro Está dentro, tío Pero no está el hijo de puta Si a Zoma le pego Acaba de recargar Si a Zoma le pego Se ha curado Me he reventado Por si es vivo Ah, ha batido Creo Si, si, ha batido Ah, tomaba por culo el campero Wistie Puto madre Asval Yo solamente quiero piña Que las he gastado Yo, como se había reo que estaba aquí, tío Mira, vaselina y hay fuck Llega, cabrón Puedo por aquí en el garaje de enfrente Vale ¡Ooooy! ¡Ay, qué brazo, hombre! Hostia, aquí que... ¡Pues, el Zavi está conectado! Ya no está aquí el Zavi, tío Seguramente, tío ¿Está mandando mensaje y todo? Mira, acabamos de salir, bicho Bueno, algunos acaban de salir Algunos están cargando aún Va, ni a mi izquierda Qué bien, así tenemos ayuda Ah, sí Ahora, con la otra banda ¿Y qué te ha parecido la temporada 3 de la que se va a ver? Yo me cago, me decía Pero es que es una... Pero es que empiezas justamente con la novia Haciendo el puzzle de las postales Entonces digo, pues mira Pero es que el hijo de puta que ha subido Ese no tiene meridión de Dios, ¿no? Ese lo cogía yo y lo metía En el banco de España con C4 Y... Y lo he reventado ahí en medio Ahí salió Vale, te he cruzado Es verdad que tienes compañía Tienes que hacer un tío, cabrón Es verdad, a mí me estoy diciendo O te mordimos, es verdad O te mordimos, es verdad O te mordimos, claro, cojones Qué bueno el alecito, cabrón Buenísimo ¡Hos hecho un parche, tío! Sí, de esta mañana ¡Ay! ¡Ay, cogerla ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Voy, voy, voy Allí es que se me quedó el juego mitillao tío y cogí una arma tío que me atorra Tiene que estar ahí escondido, cuidado por ahí Pues yo estoy aquí tumbado, que vaya a lootearlo si tiene huevo Mira, a mí lo lleva Pues no ha muerto, le he dado yo también con él Yo también le he dado con el moshin tío Yo he escuchado el disparo tío A ver, hay que adentrar el chito ¿Te ha matado? No ¿Ahora? ¿Dónde está? Afuera, tiene que estar No sé que... Tiene una piña ya, hombre A la derecha, a la derecha hay otro Un muerto, uno Perfecto A la derecha estaba, era compañero supongo Del modelo Piña, 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 piña Queda ese solo, el primero que hemos visto Que... Ha muerto, lecito Ha batido Perfecto, tú, pues ya tenemos dos players y el quilla Vale, que no vaya el tercero Soy yo, eh, soy yo Está a tu derecha Vale, aquí dentro no apareces a ver nadie tío ¿Qué estáis haciendo en el terchef? ¿Estás jugando tela? Las ropas son raras tío, de Raúl Telita, ¿no? Telita con la tela tío Te cago en la hoja Que cabrón, le ha letado los bolsillos y se ha llevado la de los laps, el hijo de puta Pues igual la llevaba Me lo imagino Que cabrón, la habéis trao tío antes Este lleva un tact, eh ¡Eh! ¿Quién fue eso? Yo acabo de entrar a la tienda, pero... ¿Y la partes pichas? Pues no lo sé Es que a veces lo partes con la culata tío, no te das cuenta Eh... Está rato, ¿verdad? Sí, sí, voy a cogerle acá al Keya por si acaso Pilla, pilla, pilla Voy a mirarle a otro player Voy a mirarle a otro player que está por aquí Estoy en la tienda de enfrente, debajo del Mantis ¿Debajo del Mantis? Bueno, dentro del Mantis, en la puerta de mi Ah, vale, dentro Nivel 37, y yo ver... Hostia, vaya, acá tú llevo... Y un Gen 4, tú Vale, tú has pulminado ya... Has pulido al Keya Sí, no he llevado nada Mira, el chaleco si quieres te lo tiro Me pongo yo el Gen 4, ¿eh? ¿Cómo me pongo esto? No, no puedo, yo puedo hortarte Escucho... Rascar a mi derecha, tú A mi izquierda A tu izquierda, me ha tomado patrillo Me han matao, me han matao Me cago en la puta En las Mantis, creo que son dos Bueno... Pues esos dos saben que... Los voy a dar harta de piñas ¡Los lleve! ¡Los lleve! ¡Los lleve! ¡Los lleve! ¡Los lleve! ¡Los lleve! ¡Pero! ¡Pero! ¡Los lleve! 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 Ha entrado un puto Scan Me ha mirado y se ha ido No... no sé... ¿Qué es lo que quería hacer? No lo entiendo, tío. 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 No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. 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 No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, tío. porque me he dicho hasta que ha llegado vivo picha